Señor, en este nuevo día, me permitiré la dicha de vivir plenamente, y cumpliré con todas mis metas, con amor y felicidad, entregando a cada momento lo mejor de mí, porque sé que los grandes triunfos se obtienen a través de grandes esfuerzos. Amado Dios, te ruego que nunca te apartes de mí, porque mis victorias y mis alegrías solo serán completas si tú estás a mi lado. Señor, te pido que me tomes de la mano y ayúdeme a avanzar por la vida. Muéstrame el buen camino, te suplico que me lleves por sendas de rejocijo y prosperidad. Amén. Buenos días. Gracias. Gracias.